Sí, fue una sorpresa para todos, porque ayer a partir de las 20 horas aproximadamente empezamos a recibir mails, que es con la forma de comunicación que tiene la distribuidora que es Ecogas, diciéndonos de la restricción total a partir de ese momento, o sea, de recepción del mail, del GNC para las estaciones de servicio. Sí, repercuten en varios aspectos, al margen de cómo repercuten en estaciones de servicio que no tenés producto para vender, repercuten en la sociedad, ¿por qué? Porque afecta directamente lo que es la movilidad pública, ya sea remises, taxis, distribuidores que son los muchachos que trabajan con transporte, o sea, que lamentablemente es un sector muy sensible ante esta falta. Mira, la explicación fueron variadas. Primero se aducía una falla técnica de parte de TGN, que es la transportadora del Norte, y después se puso la variable de que no habían podido bajar el gas que habían comprado, o sea, el gas importado, que también por falla o por falta de previsión no lo habían bajado, que estaban los barcos esperando un puerto, pero que a partir de hoy, también nos llegó a tomar esta mañana, que a partir de hoy ya están inyectando ese gas comprado para normalizar la situación. Aparentemente, o como un vaticinio, dicen que a partir de las 6 de la mañana del 30, o sea, de mañana. Ahí estaría casi normalizado. Es lo que nos dicen hoy, salvo imprevisto o salvo de que nos manden otro mail donde nos habiliten la proyección de gas. Sí, comentarios hay. A partir de anoche, ya cuando pusimos los conos, ¿qué pasaba? Ya, o sea, la repercusión fue primero entre los estacioneros que nos comunicamos porque a través de un estacionero por vía de la distribuidora de gas del centro que pidió que hiciera público todo esto para agilizarlo, porque mucha gente a esa hora ya no ve los mails, hasta hoy en la mañana, entonces, para evitar multas que son onerosas, fue que nos fuimos comunicando y bueno, cada uno abrió su mail y vio efectivamente que estaba la notificación. Y bueno, ahí empieza la suplicacia de cada uno del motivo. Entonces, tenés versiones, tenés un montón, como siempre en la calle se dicen cosas que son ciertas, que no son ciertas, pero bueno, es lo que pasa. Sí, más que miedo, incertidumbre. O sea, uno trabaja siempre con incertidumbre porque sabemos lo que pasa y sabemos que la situación está crítica, tanto en lo que es el procesamiento de líquido como el GNC. Y bueno, son variables que no manejamos y somos nuestra, toda la mayoría de las empresas, o sea, en el GNC ni hablar, somos un solo proveedor, ¿no es cierto?, que a través de ECOGAS y en los líquidos, de acuerdo a la bandera que tenga. Entonces, no tenemos alternativas de reemplazar al proveedor, somos cautivos a eso. Gracias. 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 Gracias.